Música Todas de lluvia, no es el don frío Lágrimas que vienen del corazón Todas de lluvia, no es el don frío Lágrimas que vienen del corazón Que ya no hay amor Pude se abrirme, dicho que no Que no sentía nada por mí Que no me sonido tan malo especial La vida me hacía como tiendas Una aventura fue para ti Y fácilmente recubre de trajir La culpa y por qué de ti decidí Ahora no sé, no sé qué será de ti Todas de lluvia, no es el don frío Lágrimas que vienen del corazón Todas de lluvia, no es el don frío Lágrimas que vienen del corazón Todas de lluvia, no es el don frío Te venden solo a ti llorando de amor Y con tu mente pienso que no pasó Que por tu culpa yo sintiera dolor Todas de lluvia, muestren los ríos Y a la vida pierde el corazón Todas de lluvia, muestren los ríos Todas de lluvia, muestren los ríos Todas de lluvia, muestren los ríos Todas de lluvia, muestren los ríos